Con un avance del 99% se estima la restitución del paso normal por el sector conocido como La Cangreja, tras el hundimiento que se había presentado en el sector de la Ruta 2 Interamericana Sur. A los trabajos únicamente le quedan pequeños detalles como demarcación y cunetas, según informó el ingeniero Esteban Jarkín del Consejo Nacional de Vialidad. Por el lugar, ya se puede transitar con toda normalidad y solo restan trabajos menores como la conformación de las cunetas. La intervención en el sitio en el que se restableció el paso a dos carriles incluyó labores de construcción de un muro de contención con aviones, además de trabajos de drenajes y la reconstrucción de la carretera en el tramo afectado. En estas labores, en el Cerro de la Muerte, se invirtieron 512 millones de colones mediante los contratos de conservación de vías y puentes de Conavi.